¿Qué es la investigación del conocimiento? El grupo de Trábamos a Niños sí que fue una idea que yo les propuse, pues podríamos acertar, más que todo yo, por ver la estadística, por ver un poquito la distribución de grupos a niños entre lo que eran, como que, ah, por echando de onda, hay una comunidad árabe muy grande, pues a ver si coincidían los grupos a niños o no. Yo había hecho, pero bueno, el trabajo de este monográfico había hecho hace años, cuando está en Cataluña, lo que ellos llamaban el trabajo de recerca, pero era a nivel de seguro de bach y auto. Y no era, era algo un poco más pro libre, te presentaban el trabajo y luego te los evaluabas. Este ha sido más, más comprometido. Vamos con ello, los he llevado un día para el mercado, con muchas impuestas sobre los elementos de salud. Y es preferible que lo hagan en la hora del trabajo de recerca, porque ya tiene un cuarto, diez asignaturas, más trabajo monográfico, pues es mucho trabajo para ellos. Porque si te puede dar aprovechar en clase, mejor. Ahora, si el trabajo que tiene que hacer, algunas horas, pues puede ser seguir a la gambusia o pescantillos, pues claro, si no tienen que hacer, no tienen otra opción que hacerla, afuera del medio de la universitaria. Ahora, si en la hora está la aprovecha, pues para rellenar datos, para hacer los cobertos y tal, pues la puede aprovechar mejor. Para los de ciencias yo creo que es lo mismo, ¿no? Casi mejor el gusto por investigar que el trabajo monográfico, porque a lo mejor no tendrían la presión, de luego enfrentarse a... porque claro, el trabajo monográfico luego se valúa. Se valúa y ponen nota. El gusto de investigar, hacen un trabajo, lo valúan de otra manera. Lo evalúan a nivel, ya un conclusional, pero a lo mejor no les ponen nota, que pueden suspender o aprobar, yo creo que ahí van a trabajar más a sus pedidos. En mi caso podría ser la asignatura de biología y genocía. Tú lo ves factible, ¿eh? Pues sí. Lo que pasa, claro, el problema está muy caro a los de las horas. Pero sí, podría ser. Podríamos decir, pues mira, la tercera evaluación la dedicamos a hacer el trabajo de gusto por investigar y ya está. Y con nos nota. Estoy súper contento. Estoy súper contento, sí. Pese a todo. Pese a todo, sí, sí. Es lo ahorita que tengo de los alumnos, que puedo hablar por ellos. Que pasemos bien. Pues es que no lo consideramos nuestro profesor, es nuestro amor, sí que no nos está ahí como siempre. Muy bien. Muy bien. Estamos deseando que las personas de trabajo con un abrazo. Gracias.